Hay en tu corazón una necesidad de darle a tu existir sentido y claridad De esa vida oscura alguien me sacó, me encontró con su amor Él es Jesús mi salvador Él ha venido a sanar tus heridas Su cuerpo y sangre entregó para que tengas vida En abundancia, vida Él viene a darte su perdón, su amor Vida eterna y bendición Día tras día en tu corazón Para que tengas Vida, vida, vida Oye, Dios nunca me abandonó, no, su bendición a mí me sobró Lo que yo tengo no es por suerte, fue que yo oré y el Señor, oh Escucha bro, no existe similitud con aquel hombre que murió en la cruz Tú puedes decirme que eres feliz, pero la vida no es vida sin Jesús Así que miénteme si quiere, corre mientras puede Pero esa mentira delante de Dios no procede Soy su hijo por más que ruede, él hizo un milagro en mí Para que yo esté aquí cantándole a todos ustedes No hay problema sin solución Él te garantiza la salvación Solo tienes que orar, tú puedes entregarle a Dios aceptar Para que tengas vida en abundancia En abundancia, vida Él viene a darte su perdón, su amor Vida eterna y bendición Día tras día en tu corazón Para que tengas vida No puedo estar sin ti Tú para mí, yo para ti No vas a desistir Ahora puedo acercarme a la mesa Y contemplar tu hermosa belleza Tú eres la pieza del rompecabezas ¿Qué haces? Que de mí se aleje la tristeza Vives en la Eucaristía Día tras día Quiero que tú seas mi guía Hoy me decido por ti Para que tengas vida En abundancia, en abundancia En abundancia, vida Él viene a darte su perdón, su amor Vida eterna y bendición Día tras día en tu corazón Para que tengas vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida Para que tengas vida Vida, vida, vida ¡Oh! ¡Óyeme, óyeme, óyeme! ¡Estoy como Milagro en Gran Ojao! ¡Óyeme, óyeme, óyeme! Para que tengas vida, excelente propuesta para recordarnos por qué nosotros estamos aquí, por qué respiramos, por qué nosotros estamos aquí, o sea, por qué estamos, por qué estamos. Entonces, ¿ustedes cómo se llaman? Bueno, mi nombre es Luis Felipe. Papá del grupo, Luis Felipe. Nosotros somos del proyecto FG. Exacto. ¿El proyecto FG qué es? Fuente de Gracia. ¡Ah! Yo pensaba que eran feos gatos. No, no, no. Ok, ok. Fuente de Gracia. ¡Wow! Nombre de poder. Amén. ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿esta es su primera canción? ¿Qué es lo que? ¿Por dónde estamos? ¿Por dónde vamos? Bueno, nosotros ya hemos hecho varias canciones. Ok. La inspiración de estas canciones ha sido por motivos específicos, ya sea acampamentos, Pascuas, momentos que Dios... Que Dios ha permitido dentro de la iglesia, por cierto. Exacto, exacto. Entonces, nosotros con mucho amor nos hemos reunido, somos parte de ese proyecto, faltan muchos hermanos que son parte muy importante de esta hermosa bendición que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén, Gloria a Dios, Gilda, tú eres dura, Gilda. Mi nombre es Gilda Reynoso, somos de la parroquia San Francisco Solano y como bien decía mi hermano Jorge y Felipe, Dios hace maravillas, o sea, Dios se renueva. Y esta canción, lo que queremos lograr, así mismo, como dice Juan 1010, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, y qué bonito unirse para hacer este proyecto y lo que Dios quiera, pues Él lo hará a través de nosotros. Familia, apoyemos a estos muchachos, Proyecto FG, búsquenlo en las redes sociales, búsquen esta canción en YouTube, compártanla, que esto está bueno, 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 bueno. Proyecto FG, excelente... FG, ¿verdad? Sí, FG. Para que tengas vida, ok. Entonces, familia, búsquenlo en las redes sociales y apóyenme a la gente que están llevando un mensaje con unción. Entonces, no te muevas, que vamos a una pausa, pero al retorno vamos a orar. Así que ya tú sabes, con el corazoncito dispuesto para recibir lo que Dios tiene en este día para ti. Así que no te muevas, seguimos en este espacio, el Giroscopio.